Todo está en las piernas. Sí, felicitaciones por la fuerza promedio de sus piernas, señor. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo paso. Yo también. Muy bien. Ahora, ¿qué tal las jaulas de bateo? Escuché que hay un lanzamiento rápido. Seguro. Suena divertido. Por alguna razón no creo que suene divertido. Es una cita doble con mi ex y la tuya, que también es algo así, como mi némesis. ¿Cómo pensaste que iba a ser? No sé. No pensé que ella fuera tu enemiga. No sé qué somos, pero no tenemos citas dobles. ¿De quién fue la idea? Fue idea de Miguel. Pensó que las ayudaría a dejar de evitarse. No la estoy evitando. Sí, está bien. Fuimos enemigas desde que nos conocimos y ahora entreno en el patio de su padre, aprendiendo lo contrario de todo lo que me enseñaron. Es raro. No estoy segura de si quiere aprender mi yaguido o si es una forma de llegar al secai taikai. Bien, dale tiempo. Bueno, recapacitará. Dale una oportunidad. Las cosas serán diferentes, seguro. ¿Aún no te habla? No. Debo darle otra oportunidad. Necesita saber que hay algo diferente a las mentiras de Silver. Aquí no puede enviarme al buzón de voz. Ya regreso. ¿Eh? Bueno, entonces, es nuestro último año, ¿no? La universidad se acerca, una locura. Sí. Bueno, parece que fue ayer cuando diseccionamos fetos de cerdo y ahora planificamos nuestro futuro entre entrenamientos. Hay muy buenas escuelas para elegir. Yo estoy un poco confundida con esto, pero mejorará cuando recibas noticias de Stanford. Cruzo los dedos. ¿Qué hay de ti, Tori? Es algo difícil cuando pasaste un año en libertad condicional. Ah, claro. Ah. No, me rindo, me rindo. No dispares, por favor. Kenny. Mira, sé lo duro que ha sido para ti. Y sé que es culpa mía porque te hice unirte a Cobra Kai, pero cuando descubrí que estábamos equivocados, intenté sacarte. Ken. Espera, amigo. Baja la guardia. Aún hay tiempo para olvidar este malentendido y unirte a nuestro dojo. Te ganaste un lugar en el Sekai Taikai. Reclámalo con nosotros. Creo que con los mentores adecuados estarías... No necesitan tus mentores. Sean. Saliste. Oye, no sé qué escuchaste, pero... Hoy es suficiente. Sobre cómo metiste a mi hermano en tu culto de karate y lo dejaste allí, solo. Cometí algunos errores, pero intento compensarlo ahora. Tuviste tu oportunidad. Y ahora lo dejarás en paz. De lo contrario, tú y yo tendremos un problema. ¿Entendido? ¿Lo conoces? Es el hermano de Kenny, del reformatorio. Me dijo que lo dejara en paz. Pero no vas a escucharlo, ¿sí? Haz lo que debas hacer. Te apoyaremos. ¿Está bien? Estamos para ti.